Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. Escola Van Spim y les ofrece emprendedores. Hacemos software dentro del ámbito que se llama tecnología musical y aplicado hoy por hoy a dos líneas fundamentales. Lo que es sistemas de recomendación de música para ayudar al usuario a descubrir música. Y una línea un poco más a nivel de lo que son los productores de la música, que es para ofrecer la capacidad de detectar cuándo las canciones van a tener potencialidad de éxito. Este software analiza los parámetros musicales, parámetros desde la melodía, el ritmo, la armonía, como parámetros físicos de amplitud, etc. Y entonces a partir de ahí puede hacer recomendaciones musicales. Desde que surge la idea, que surge desde un equipo de dos, tres personas, luego se crea la empresa con un equipo también pequeño de tres, cuatro personas, y a partir de allí, una vez que se busca inversión, empieza el crecimiento y desde cuatro personas, pues ahora somos 14. Se hace un prototipo, se ve realmente que tiene una potencialidad enorme. Entonces, ok, ya está la tecnología, ¿ahora qué hacemos? Buscas un modelo en el cual puedas ir generando ingresos mientras esperas ese momento. La empresa ya nace con una mentalidad internacional, con lo cual la estrategia fue más bien empezar por Estados Unidos. Entonces ahora mismo tenemos tres personas allí, un director y, digamos, dos personas para comercial y partners estratégicos. La verdad es que ver la evolución de la empresa es algo realmente emocionante y apasionante, ¿no? Porque uno pasa muchos momentos difíciles, muchos momentos en que no sabe si la empresa, pues se puede morir, tan sencillo como eso. Mi modo de vida es evidentemente de 100% dedicación a la empresa. En este tipo de empresa tienes que viajar muchísimo. Entonces, pues requiere de mucha energía, pero afortunadamente cuando no estás motivado y crees en el proyecto y tienes pasión por el proyecto, pues todo eso lo haces con gusto, ¿no? Cuando estás en España, pues como tienes que interactuar con el equipo de Estados Unidos, pues tienes que estar trabajando por la noche, con lo cual estás disponible 24 horas al día. No duermes mucho, pero bueno, trabajas con pasión y afortunadamente, pues, tu familia te ve que estás contento. Escuela Vanespime les ha ofrecido emprendedores. Fundación Cultural Vanesto y Orange les ofrecen un acercamiento al mundo empresarial a través de las experiencias de los emprendedores. Fundación Cultural Vanesto y Orange les ofrecen un acercamiento al mundo empresarial Fundación Cultural Vanesto y Orange les ofrecen un acercamiento al mundo empresarial a través de las experiencias de los emprendedores. Fundación Cultural Vanesto y Orange les ofrecen un acercamiento al mundo empresarial